Muy buenas noches y bienvenidos a Signo pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Expectativa por las decisiones de la Fed. El Banco Central de los Estados Unidos se reúne para considerar una nueva alza en las tasas de interés. La expectativa está generando el fortalecimiento del dólar en países como Colombia. Analizaremos el tema con Daniel Belandia del grupo Credit Corp Capital. El baloto tiene nuevo operador. Coljuegos adjudicó hoy el contrato de concesión de este popular juego a una nueva sociedad. Juan Fernández nos cuenta detalles de este negocio y el presidente de Coljuegos explica también los detalles de dicha licitación. Preocupación por el acero. La producción mundial de este metal sigue bajando y dejando consecuencias en los precios de la vivienda nueva. Les contamos lo que dicen la ANDI y los constructores en nuestro país. Comenzamos esta emisión con una noticia que tiene en expectativa a los mercados financieros del mundo, pero no solo a los mercados, a los inversionistas, también a las autoridades económicas. Se trata de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central más importante del mundo, que inició hoy esa reunión y que terminará mañana cuando harán importantes anuncios sobre sus tasas de interés. Para entender por qué esta reunión tiene en velo al mundo entero, quiero saludar al doctor Daniel Belandia, él es el director de investigaciones y economista jefe de Credit Corpacapital. Doctor Belandia, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Mil gracias por la invitación, un placer estar acá. Doctor Belandia, ¿por qué es tan importante esta reunión? Bueno, la Reserva Federal a veces se reúne cada mes o cada dos meses y listo, es como un tema más, siempre es importante, pero es como un tema más ahí dentro de la agenda económica, pero en esta oportunidad como que todo el mundo está muy pendiente, más que en otras oportunidades, ¿por qué? Bueno, realmente porque la incertidumbre sobre lo que va a hacer la Reserva Federal es inusual, y es inusual porque tenemos un contexto inusual también, de actividad económica y de inflación, particularmente de esta última variable, que como todos sabemos, está bastante elevada en el mundo, y de hecho en Estados Unidos está en el nivel más alto actualmente en 40 años, superando el 8%. De esta manera, en la medida en que ha avanzado el año, y particularmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, que elevó significativamente los precios de los commodities y que pone en riesgo justamente que la inflación pueda caer en el corto plazo, hay muchas dudas sobre lo que va efectivamente a ser la Reserva Federal mañana, lo cual no es usual, usualmente la Reserva Federal sube 25 puntos básicos, la tasa por reunión, es lo que ha hecho en los últimos 22 años, pero esta vez el mercado piensa que va a subir 50 puntos básicos e inclusive, en un momento dado, hace algunas semanas, se esperaban 75 puntos básicos de subida, entonces hay mucha incertidumbre, y lo que suceda en la reunión de política de mañana va a, de alguna manera, dar guía sobre lo que viene para las próximas reuniones. Ahora, son casi todos los bancos centrales del mundo los que están subiendo, los más importantes, los que están subiendo las tasas de interés, aquí en nuestra región, pues el nuestro, el colombiano, está haciendo incrementos de 100 puntos básicos en 100 puntos básicos, otros bancos de la región inclusive incrementos más agresivos, pero a diferencia de Estados Unidos, doctor Belandia, en Colombia como que hay un espacio, porque sí, está subiendo la tasa de interés para combatir la inflación, pero la economía también está marchando muy bien, a diferencia, por lo menos percibo yo, de los Estados Unidos, donde tienen que subir tasas, pero la economía se está enfriando, eso no podría ser, según los reportes del viernes pasado, eso no podría ser que de pronto la Reserva Federal no haga un incremento tan agresivo y siga haciendo ajustes de 25 básicos, es un muy buen punto el que menciona, pero de hecho, como dije atrás anteriormente, se llegó a esperar un incremento de 75 puntos básicos en la tasa mañana, pero justamente la semana pasada se conoció el dato de crecimiento de la economía norteamericana en el primer trimestre, y ese dato sorprendió fuertemente a la baja, se dio una contracción trimestre a trimestre, mientras que el mercado esperaba una expansión, así que eso es lo que modera un poco las expectativas, que es lo que sucede, que en Estados Unidos, en particular, el mercado laboral sigue bastante sólido, y uno de los principales temores y riesgos que ve la Reserva Federal, es que haya un efecto espiral, que llamamos nosotros, y es que tengamos una mayor inflación observada, que es lo que estamos teniendo actualmente, que eso implique unos mayores ajustos de salarios por parte de las empresas, justamente para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que ese mayor salario lleve a mayor consumo, y sigamos en este proceso espiral, y por tanto la inflación no caiga rápidamente como se quisiera, desde el punto de vista de la política monetaria, entonces el mercado laboral sigue sólido, la verdad es que con el dato también de crecimiento del primer trimestre, fue evidente que la demanda interna sigue relativamente saludable, lo que realmente cayó fuertemente fue exportaciones y la inversión pública, de ahí que la Fed creo que se siente cómoda para subir tasas mañana en al menos 50 puntos básicos. Dicho lo anterior, ya pensando a futuro, pensando a futuro, va a ser determinante el comportamiento del crecimiento económico en Estados Unidos para las decisiones de las próximas reuniones de la Reserva Federal. Entiendo. Doctor Belandia, ustedes a veces nos explican que los bancos centrales, como la Reserva Federal y el Banco de la República, entre otros, pues tienen mucha artillería, distintas armas para combatir la escalada en la inflación, y bueno, de un lado están las tasas de interés, pero de otro lado están las compras de activos, la inyección mensual que hacen a los mercados, a las economías. ¿La Reserva Federal sigue inyectándole a través de ese canal liquidez a los mercados? ¿Podría ser una nueva reducción o de pronto empezar a recoger todos esos multibillonarios recursos que ha venido inyectando desde la pandemia? De hecho, ya hace un par de meses la Reserva Federal dejó de inyectar liquidez a los mercados, el famoso tapering, se le llama, veníamos hasta finales del año pasado con una inyección mensual de dólares al sistema financiero por parte de la Reserva Federal, y eso básicamente terminó hace algunas semanas, y justamente el mercado está esperando que mañana se anuncie el comienzo de la reducción de la hoja del balance. ¿Qué implica reducción de hoja de balance? Puntualmente implica que efectivamente no solamente ya se dejó inyectar liquidez, sino que se empieza a recoger parte de la liquidez que se ha venido inyectando en los últimos años. Así que ya esta sería como una tercera medida. Primero el tapering, dejar de inyectar, después tasas, y ahora ir recortando y recogiendo esa liquidez inyectada a través de compras de bonos particularmente. Claro. Bueno, doctor Belandia, muchos de los que nos están viendo se estarán preguntando, bueno, ¿y esta gente por qué habla de Estados Unidos? ¿Por qué hablan de la Reserva Federal, del tapering y la hoja del balance? ¿Eso por qué nos interesa o por qué nos debe interesar a los colombianos? Y es que he escuchado a otros analistas decir que ese repunte tan fuerte que ha tenido el dólar, casi de 300 pesos, en menos de dos semanas, tiene que ver precisamente con esas decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que eventualmente adoptará en la jornada de mañana. ¿Usted cree lo mismo? Sí, en buena parte sí, digamos es eso, porque hemos visto la subida del dólar, no solo en Colombia, sino a nivel internacional y latinoamericano en particular. Y justamente esto se da en las últimas dos semanas cuando Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, sigue enviando un mensaje fuerte en términos de que la Reserva Federal está dispuesta a hacer lo que sea necesario para controlar la inflación y sus expectativas. Y empezamos a ver un incremento importante del dólar a nivel mundial. Ahora bien, también es cierto que esto se ha juntado con riesgos adicionales sobre el crecimiento en China, básicamente por los problemas del COVID y la política de cero tolerancia al COVID que tiene ese país del mundo y que está generando algunos problemas en el comercio internacional. Entonces, esos dos factores han jugado un rol importante en la subida del dólar recientemente y eso tiene que ver con el hecho de que la deuda pública, por ejemplo, en Estados Unidos, las tasas de interés se vuelven más atractivas, eso jala recursos hacia ese país, pero también genera aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque la subida de tasas en particular si es fuerte, que es un punto de discusión hoy en día, puede generar una desaceleración importante el crecimiento en Estados Unidos y eso nos preocupa a todos, porque si Estados Unidos se enfriara de manera relevante en los próximos trimestres, en el mismo 2023, que es donde debería tener efecto la subida de tasas actual, pues vamos a tener un impacto todos, porque de hecho Colombia tiene como primer socio comercial a Estados Unidos y por supuesto lo que hagan allá en términos de tal interés tiene efecto en el dólar global y tiene efecto en actividad económica y en nuestro comercio, lo cual se ve reflejado en buena parte en el comportamiento de la divisa en nuestro país. Claro, seguramente porque Estados Unidos es un gran comprador de productos colombianos y si se frena esa economía, pues seguramente se verían afectadas nuestras exportaciones, nuestras ventas a ese país particularmente. Ahora, doctor Belandia, yo siempre me he hecho esta pregunta, usted habla del diferencial de tasas de interés, que es si mañana suben las tasas en Estados Unidos, quedarían máximo en el 1%, 1% la tasa de referencia de la Reserva Federal, y en Colombia nuestra tasa de referencia es del 6% según el aumento, el último aumento que hizo el Banco de la República la semana pasada. Cuando yo soy un inversionista y veo estas tasas de interés, pues es lo que le quiero preguntar, yo preferiría quedarme en Colombia donde hay un mayor retorno, 6% mínimo, que irme para Estados Unidos, 1%, ¿cómo piensan los mercados? Si yo tengo un CDT, por ejemplo, como un ahorrador, como un inversionista, y un banco A me da el 1% y el otro banco me da el 6%, pues en teoría yo tendería a irme por el banco B que me da ese retorno. Entonces, con ese diferencial de tasas, ¿por qué cree usted que van a salir flujos hacia los Estados Unidos? Pues de hecho, hay que decir que el incremento de tasas por parte de las economías emergentes, incluyendo Colombia, empezó hace un buen tiempo ya. De hecho, en Latinoamérica algunos bancos comenzaron hace un año y a lo largo del 2021 se recibieron flujos en buena parte de esos países y de hecho algunos llegaron también a Colombia. Entonces, esa, yo diría, divergencia en los tiempos, en el momento en que suben las tasas los bancos centrales de Latinoamérica, por ejemplo, y lo hace la Reserva Federal, tiene mucho que ver, ya los mercados de alguna manera en parte han aprovechado el ciclo de aumento de tasas de interés del mundo emergente y ahora lo que empieza a pensar el mercado es que las tasas de interés en Estados Unidos pueden llegar a su mayor nivel en más de 12 años, en el futuro, ¿cierto? Entonces, eso genera la expectativa de que va a haber una rentabilidad completamente inesperada hace unos meses en Estados Unidos, pero además hay que reconocer que pues Estados Unidos tiene un perfil de riesgo diferente. No es lo mismo invertir en un CDT, como bien mencionan, o en un bono en Estados Unidos que en Colombia. Y ahí viene otra derivada que ya es más complicada. El dólar no solamente está subiendo por el diferencial de tasas de interés, ni más faltado. En Colombia tenemos un dólar a cuatro mil pesos por muchos factores y podríamos discutir profundamente alrededor de eso, pero recordemos que Colombia perdió el grado de inversión el año pasado. Claro. Perder el grado de inversión implica menores flujos que pueden llegar al país porque algunos inversionistas globales grandes no pueden invertir en países que no sean grado de inversión. Tuvimos nuestra crisis social entre abril y mayo del año pasado y el contexto político ha empezado a tomar mayor relevancia y eso implica que los inversionistas exigen más rendimiento, aún más por invertir en Colombia, porque reciben mayores riesgos. Seguimos teniendo retos fiscales, retos en nuestra balanza comercial y ahora que estamos a torta de las elecciones, definitivamente se ha incrementado el riesgo político. Entonces, más allá del tema internacional, definitivamente eso empuja al dólar, al alza, lo que también está jugando un rol muy importante son factores idiosintráticos, en este caso es lo que acabo de mencionar y definitivamente yo me atrevo a decir en Credit Corp hemos venido esperando sistemáticamente a lo largo de este año una subida del dólar por arriba de los cuatro mil pesos, incluso cuando estaba recientemente a tres mil setecientos por el factor político, porque hay ruido político y los inversionistas prefieren de pronto esperar a que haya más claridad para tomar decisiones y de pronto traer flujos o asimismo algunos pueden estar sacando dineros del país para diversificar sus posiciones y su portafolio. Una última pregunta, doctor Belandia, puntualmente sobre esa expectativa que tienen ustedes en este momento frente al dólar, me decía que ustedes ya habían anticipado más o menos esta trepada hasta los cuatro mil pesos, hoy llega a cuatro mil, está en cuatro mil dieciséis pesos, ¿qué podría seguir pasando con la divisa en los dos, tres meses que se vienen con estas decisiones de la Reserva Federal y los temas propios de Colombia? Yo sé que calcular un precio, estimar un precio es demasiado difícil, pero más o menos según la historia que el movimiento histórico que ha tenido la divisa, ¿es posible que llegue más o menos a qué precio? Bueno, la verdad es que hay dos factores relevantes que van a incidir en el dólar en las próximas semanas. Uno, sigue siendo la Reserva Federal, factor determinante para el comportamiento del dólar a nivel global. Si la Reserva Federal, por ejemplo, mañana sube 50 puntos básicos y manda un mensaje muy fuerte en el sentido de que va a continuar incluso a ese ritmo o que no descarta subidas más fuertes en próximas reuniones, pues vamos a tener un fortalecimiento del dólar adicional. Lo que pase mañana va a ser determinante para el corto plazo. Pero nosotros pensamos que la tendencia, primero que va a haber volatilidad por este contexto externo, pero también por el factor político, y esa volatilidad, en nuestra opinión, se va a dar con un sesgo hacia una tendencia alcista. Es totalmente, digámoslo, normal observar ese tipo de situaciones, particularmente cuando hay debates relevantes y controversias sobre las propuestas del candidato que actualmente lidera las encuestas. Entonces, tomando como referencia lo que sucedió en Perú, por ejemplo, en las elecciones cuando gana Pedro Castillo, que hoy es actual presidente de Perú, que tiene una orientación política de izquierda, cuando gana el presidente Gabriel Boric en Chile, en noviembre, diciembre del año pasado, con orientación ideológica de izquierda, tenemos un fuerte incremento en el dólar. ¿Por qué pasa esto? Porque hay incertidumbre, porque el mercado necesita esperar para que haya decisiones y propuestas claras en esos momentos antes de tomar decisiones. Entonces, como decía antes, algunos flujos que de pronto planean entrar se detienen por un tiempo y algunos más bien salen del país para diversificar portafolios, como dice la teoría financiera, es mejor estar diversificado. En ese orden de ideas empieza a haber una especie de escasez de dólares alrededor de elecciones cuando hay incertidumbre sobre el resultado final. Entonces, por ejemplo, esa experiencia de los países, nuestros vecinos, nos lleva a pensar que es muy probable que el dólar siga con una especie de tendencia al alza. ¿Cuándo para eso? Pues cuando haya más claridad. No solo de quién es presidente, sino del tipo de políticas que se van a implementar. Y eso nos podría llevar a un dólar que en nuestras estimaciones y tomando como base lo que ha pasado en otros países de la región, en escenarios como la actual de incertidumbre política, nos podría llevar perfectamente a niveles de 4.200 en las próximas semanas, particularmente alrededor de la primera vuelta o segunda vuelta electoral. Pues si llega a los 4.200 sería eventualmente el dólar más caro de la historia, sería un dólar histórico en nuestro país. Doctor Belandia, siempre un placer hablar con usted. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Mil gracias por la invitación, encantado. Bueno, vean pues ustedes, muy, muy importante entonces esa reunión que adelanta la Reserva Federal de los Estados Unidos y también el ambiente político interno de nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿qué dice? El gobierno sobre el incremento en las ventas de vehículos ecológicos. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Miremos cuál es, 6,8 por ciento, 6,8 por ciento, y corresponde a la caída que tuvo la producción del acero a nivel mundial entre enero y marzo de este año. Estas son cifras que está destacando la ANDI, que explicó que la situación está ligada también a la guerra entre Rusia y Ucrania. A pesar de todo, la ANDI considera que está garantizado el abastecimiento de este producto en el país. Pero la situación del acero sigue causando problemas en Colombia, especialmente para la industria de la construcción. Hablamos con varios voceros de este sector sobre las afectaciones. Veamos. La inflación le está pegando a los precios de todo lo que consumimos y el acero no es la excepción. Esta materia prima representa el 20 por ciento de los materiales que se utilizan para construir una vivienda, lo que lo convierte en el segundo insumo de mayor relevancia para los constructores, y el incremento en sus precios los tienen muy preocupados. Casi sale valiendo el doble de lo que valía común. La chula de una casa, sí, yo creo que por ahí entre 50 a 60 millones, y ahorita se van 80, 85 por ahí. Estos altos precios de los materiales de construcción impactan de inmediato en los precios de venta en las viviendas nuevas. El impacto es mayor en términos sociales para las 250 mil unidades de vivienda e interés social cuya construcción está por iniciar. La vivienda que se vaya a lanzar de aquí en adelante, en efecto, va a asumir un mayor costo y por tanto vamos a tener un impacto en el precio de la vivienda. Otro de los problemas que la inflación genera en el sector constructor es la de una posible reducción de la mano de obra contratada. Se reevalúa muy bien las necesidades de personal, se reevalúan las necesidades de todo, en general, de costos, pero evidentemente el personal y la mano de obra es otro input en los costos que se regula, claro, se tiene que evaluar. Y es que el alto precio del dólar, los problemas logísticos en el mundo y la escasez del acero hacen que el 40 por ciento de este material que importamos en Colombia siga llegando mucho más caro. Y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, celebró el incremento en las ventas de vehículos eléctricos e híbridos aquí en Colombia. Veamos sus declaraciones. Es tiempo de creer en la consolidación de la movilidad sostenible en el país, pues las cifras de matrícula de vehículos eléctricos en el Registro Único Nacional de Tránsito sigue creciendo de manera importante. Gracias al ingreso de 247 vehículos eléctricos durante abril, el país llegó a 7.782 vehículos eléctricos inscritos en el RUNT, más de 1.000 por encima de los 6.600 que nos habíamos propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo para tener al fin del gobierno del presidente Iván Duque. Esta meta cumplida es el resultado de un trabajo liderado por el presidente y realizado en equipo por diferentes entidades del gobierno, logrando que durante este periodo se hayan registrado más de 5.600 vehículos eléctricos, más del doble de los 2.165 que se inscribieron en el RUNT entre 2010 y 2018. Los avances hacia un sector de serios bajas emisiones se evidencian también en el aumento del registro de los vehículos híbridos en el RUNT, que llegó a 31.463, luego del ingreso de poco más de 2.600 carros de esa tecnología. Es con hechos como estas cifras que mantenemos la apuesta decidida por la movilidad eléctrica, permitiendo sostenibilidad del sector y del país. Así seguimos mejorando la calidad del aire que respiran los colombianos y promoviendo un transporte de serios bajas emisiones que nos granticen un mejor futuro para todos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo va el mercado de los servicios postales aquí en nuestro país. La volvemos. Y llega la hora de la movida empresarial con Juan Fernández, quien esta vez tiene información muy interesante sobre el popular juego del baloto en nuestro país, el cual estaba en proceso de licitación. Juan, buenas noches. ¿Qué noticias nos trae sobre este tema? Adelante. Buenas noches. Finalmente, después de tres intentos, quedó adjudicado por cinco años la explotación del juego La Lotería Baloto. Se quedó con él la promesa de Sociedad Futura Operador Nacional de Juegos, compuesto por partes iguales por la compañía Red Colsa, Servicios y el grupo empresarial en línea. Es un cambio en la operación del juego después de 23 años que lo tuviera la sociedad IGT. Ese negocio vale 1,5 billones de pesos y estuvo enredado, entre otras, por los derechos de explotación del juego, algo así como el 12% sobre los ingresos brutos más otros beneficios colaterales. Al año, Baloto y Baloto Revancha venden unos 210 mil millones de pesos y lo más importante, la red que tiene el Baloto, que en la nueva oferta los operadores, pues dicen, llegarán a tener unas 73 mil terminales. Los derechos de explotación del juego ascienden esta vez, en esta nueva modalidad, al 26%. A eso sumarle un mayor número de municipios cubiertos y en los que se paga como ese común en estas terminales de Baloto de todo, servicios públicos, se hacen consignaciones, ciros, etc. Esas dos compañías están detrás de otro grupo que se llama Corredor Empresarial, operador de varios juegos de suerte y azar, entre ellos Superastro y Betplay, y también que están agrupados en otros consorcios y también empresas a nivel nacional. Y son estos grupos, al final, los empresarios más grandes del país en una red que puede tener unas 20 compañías. Entonces, pues se despeja el futuro del Baloto después de que Coljuegos haya elegido su nuevo operador. Prácticamente se salva el Baloto. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y a propósito del Baloto y de este nuevo operador, el presidente de Coljuegos, César Valencia, explicó detalles del resultado de este proceso de licitación. Coljuegos expedió la resolución número 9664 del 2 de mayo del 22, por el cual se adjudica a la promesa Sociedad Futura, Operador Nacional de Juegos S.A.S., el contrato de concesión que tiene por objeto la implementación y operación a nivel nacional del juego de suerte y azar de la modalidad de novedoso tipo Loto en línea, denominado Baloto por un término de 5 años. La adjudicación de este contrato de concesión se da en cumplimiento de los principios de la contratación pública, garantizando la selección objetiva, la transparencia y la libre concurrencia de oferentes. Cada uno de los documentos, observaciones recibidas y el informe final de evaluación fueron publicados en la plataforma de contratación pública SECOP para consulta de los interesados. Asimismo, en desarrollo de la función de vigilancia preventiva, el proceso estuvo acompañado en cada una de sus etapas por la Procuraduría General de la Nación. El resultado de este proceso implica un cambio en el concesionario del juego después de 23 años. La oferta ganadora obtuvo un resultado en su evaluación de 995 puntos frente a 640 puntos alcanzados por el actual concesionario del juego. El nuevo concesionario, la Promesa de Sociedad Futura, Operador Nacional de Juegos S.A.S., está conformado en un 50% por Red Colsa, Servicios S.A., y 50% por Grupo Empresarial en Línea S.A., con más de 20 años de experiencia en el sector de juegos de la suerte y azar en Colombia. Coljuegos adelantará todas las acciones en marco de sus competencias que permitan que el inicio del nuevo contrato de concesión se adelante de forma ágil y cumpliendo todas las condiciones contractuales en beneficio de la salud de los colombianos. Hay que recordar que para el 2021, el juego novedoso Baloto recaudó por derechos de explotación un valor de 82.163 millones de pesos que se traducen en mayores recursos para la salud de los colombianos. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. ¿Qué sucedió con el dólar? Pues siguió subiendo. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.016 pesos con 34 centavos. Hoy escaló otros 12 pesos con 27 centavos, el dólar más caro desde enero de este año. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo una caída de 1,51%, se ubicó en 105 dólares con 96 centavos por barril. El precio interno del café colombiano sigue subiendo en la medida en que escala el dólar también. Quedó en promedio para mañana a 2 millones 98 mil pesos por carga en promedio. Índice MSCI Colca de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,68%. La acción más valorizada fue la preferencial de Bancolombia, con una ganancia de 3,65% y la acción que más cayó fue la de Mineros, tuvo un retroceso de 3,85%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Comisión Reguladora de Comunicaciones entregó estas cifras interesantes sobre los servicios postales que se prestan en Colombia. Durante el 2021 se entregaron en total 120 millones de paquetes, cartas y documentos. Es una cifra casi igual a la registrada en el 2020. Las entregas a nivel nacional sumaron 92 millones y las entregas internas a nivel local, es decir, dentro del mismo municipio, totalizaron 26 millones. Y los despachos a nivel internacional sumaron 2 millones. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche. ¡Gracias!